Tienes el desordenador Quieres que la madre venga Vengo a estar en la puerta y le hago todo Cambiar las cosas del lugar, de su lugar De donde va, de su lugar Ves el estrella entra y tira todo Que si es importante o no me va Que la madre revienta su mal modo No quiere ser como ella ni suena Que no me da, que no me da Que no me da, que no me da Que no me da, que no me da No me da, que no me da Gracias por ver el video. 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 Gracias.